Tengo el poder en mi mano, venceré One Punch La llora tranquila está, pero el caos está por llegar ¿Qué será? Vienen ya los dos ¿Quién será el que nos guiará para exterminarnos ya? Destrucción, confusión, fuego Somos siempre heredas Porque es que nacerá en el mundo verdad Te diré la verdad, es que falla Te llama el destino para la justicia Al ser con todo tu poder Hero, cero y final, en lo que te convertirás Go, go, derrotarás Así, toda la maldad Hero, en soledad, como una voz al vencerá Go, go, protegerás la verdad Y la verdad Ya tienes que luchar Hero, con tu poder One Punch